¡Hola! ¡Hello! ¡Bonjour! ¡Hola! ¡Ni hao! Para mí, el saludo es la palabra más cool de este mundo, pues es el inicio de todo lo que no alcanzamos a imaginar, de nuevas aventuras. Cuando eres pequeño, las personas suelen preguntarte de todo. Seguro es para saber qué pasa por tu mente, más chiquita. Pero yo también me pregunto muchas cosas. Aquel adulto que tiene esa basura, ¿qué pensaré en ese momento? ¿A las personas no les gusta el olor a la tierra mojada después de llover? ¿A las personas que salen de vacaciones no se preguntarán qué pueden hacer para que el lugar donde viven sea tan hermoso? En los lugares a donde van, en mi escuela, mi maestra nos repite que determinados productos son malos para el planeta. Pero cuando voy a comprar mis dulces favoritos, veo que están ahí y que hay muchos más. ¿Entonces qué pasa? ¿Entonces qué pasa? Los adultos disfrutan. Los adultos disfrutan. Todo lo que ven a su alrededor, ¿voy a crecer en un lugar distinto al de ahora? ¿Será uno mejor? Alrededor dice que debo hacer muchas cosas. Para afuera, todo es al revés. ¿Qué puedo hacer yo? Tengo siete años. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? Puedo vivir bien, sin ocupar todo eso que daña al planeta. Creo que voy a probar, aunque suene difícil. Yo quiero plantar un árbol cada que me sienta feliz, cada que cumpla un año más y crecer como en los árboles, que juego mucho, grande y fuerte. También quiero hacer muchas cosas para que este mundo sea mejor de visitar en el sistema planetario, porque quizá existan ya estos viajes, ¿no? Y alguien de otro planeta diga, tienes que visitar la Tierra, es el mejor. Y todo eso inicia por lo que hago yo. Para reparar lo que haces tú. Gracias. 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 Gracias.